Antes de que estallara el escándalo internacional que ahora envuelve Odebrecht, esta compañía brasileña era conocida simplemente como una de las empresas de ingeniería y construcción más grandes de América Latina. Marcelo Odebrecht, uno de los empresarios más poderosos de Brasil y presidente de la compañía, fue detenido en 2015 por corrupción pasiva, lavado de dinero y asociación para delinquir. Ante una corte federal de Nueva York en Estados Unidos, Marcelo y otros ejecutivos de Odebrecht admitieron haber sobornado a altos funcionarios gubernamentales de 12 países para conseguir contratos millonarios. Entre ellos se encuentran funcionarios mexicanos, a los que habrían sobornado con 10 millones 500 mil dólares entre 2010 y 2014. Esto significa que bajo las narices de Calderón y de Peña Nieto, se celebraron contratos que resultaron ventajosos para la empresa y moches a servidores públicos por el equivalente a 200 millones de pesos. La relación Odebrecht-México se remonta a 1992, pero se estrechó tanto durante la última década que en octubre de 2013, días antes de entregar los sobornos a funcionarios mexicanos, Marcelo Odebrecht visitó en privado al presidente Enrique Peña Nieto para comunicarle sus proyectos de inversión en México. Pese a que desde 2010, la Auditoría Superior de la Federación señaló una serie de irregularidades... Bueno, eso lo parte que podemos ver mañana, este video que es muy corto, pero que muestra un poco cómo ocurrió en América Latina y creo que nos ayuda a comprender en otros países. Está colgado en la página del presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador. Esa fue parte de la difusión a propósito del caso Odebrecht que hizo López Obrador. He encontrado casos similares, muy bien trabajados, que nos pueden edificar de cómo funcionaba Odebrecht desde Ecuador, desde Perú, desde México, por supuesto, y desde Estados Unidos. He conversado en el día de hoy con representantes de Transparencia Internacional de Perú y de Brasil que van a estar en este programa en los próximos días. Así que, bueno, el tiempo se ha agotado. Yo me siento muy agradecida de todos ustedes por la atención prestada. Gracias. Y bueno, ahí tenían al principio Alicia Ortega. Queda en nuestro programa, en nuestro canal de YouTube y les invito para que esta noche la vean en su informe especial sobre el caso Odebrecht desde República Dominicana. Mañana nos encontramos a las 11 de la mañana, si Dios quiere. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!